que Utrera celebra el domingo el Día de Santa Cecilia. La Delegación Local de Cultura ha previsto la colocación de dos pianos en diferentes enclaves de la ciudad y también un buen número de actuaciones de manos de colectivos musicales locales. La Delegada Local de Cultura, María José García Arroyo, nos da más detalles de esta cita que invita a participar y a vivir a todos los utreranos. Vuelve la música a la calle porque las buenas ideas, da igual de dónde vengan, hay que ponerlas en valor. Entonces, tenemos el Día de la Música el domingo, con motivo de Santa Cecilia, sacamos dos pianos, uno en la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza de Ibasas, y otro en la puerta de la Iglesia de San Francisco. Y pasarán la banda Álvarez Quintero, que viene del Castillo, tocando pasacalles, y en la puerta del Ayuntamiento, a las 11, tendrán una habitual entrega que llevan ya varios años haciendo a los neófitos en la banda, pues les entregan un diploma de pertenecer a la Academia Felipe Piñero. Después siguen con su pasacalle y tenemos después el Conservatorio. También tenemos Artes y Cultura, que estará en la Plaza de Pío XII, tenemos la Escuela Musical Santa Cecilia, que está en la Plaza de Ibasas, y la Asociación Musical Utrerana, que está a las 12, en la puerta de la Iglesia de San Francisco. Esto es lo que, digamos, ellos van a colaborar desinteresadamente, como colaboran todos los años.